Os traigo recomendaciones de libros y cómics de temática LGTBQ+. La Chica del Mar, de Molly Knox Ostertag, traducido por Alicia Bueno y editado por Astroname. Morgan es una chica de 15 años que vive en una isla y quiere terminar el instituto y se hace casa para poder ser ella misma, ya que le gustan las chicas y ni su familia ni sus amigas lo saben. Una noche estando en la playa resbalan unas rocas y cae al mar. Y la rescata una chica llamada Kelty con la que establece una conexión muy fuerte que no es valor de amistad. Además, Kelty no es humana del todo y está muy vinculada al mar. Este cómic me ha encantado y el mejor resumen, sin haceros spoilers, lo hace la autora en los agradecimientos al final del cómic. Esta es una historia sobre amor queer, sobre transformaciones y encontrarse una misma a través del amor de otra persona. Así que en muchos sentidos es nuestra historia. Gracias por todo mi amor y se dedica a su mujer. Cosillas que me han gustado. Morgan y Katie, las chicas protagonistas, se besan rápido. No hay una tensión romántica que se vaya tirando hasta el final, sino que aquí, en la página 15 del cómic, ya se están empezando. Y otra cosa que me ha gustado mucho también es que al final del cómic hay contenido extra con diseños de las protas y portadas alternativas. Y por cierto, este cómic se puede leer desde los 12 años. No hay manera de que pueda tener un amante. O quizás sí, volumen 1, manga dibujado por Musu con guión de Teren Mikami y basado en los diseños originales de Eku Takeshima, editado por Panini Manga y traducido por Sergi Pérez. Cuenta la historia de Renako Amaori, una estudiante que empieza las clases en un instituto nuevo y quiere conocer gente y tener amistades. Pero le cuesta mucho ya que es muy introvertida y acaba siendo amiga de Mai Ozuka, la chica más popular del instituto. Renako quiere que solo sean amigas, pero Mai quiere que sean novias porque se ha enamorado perdidamente de Renako. Es comedia romántica, con toques de Grand Prix Sunshine ambientado en un instituto. Y es Manga Yuri, que si no me equivoco es el género de manga que muestra relaciones románticas entre chicas. Actualmente van ya por el número 4 que han publicado en español hace muy poquito. Y me ha enganchado. Me encanta lo tierna y cookie que es Renako y cómo se come la cabeza. Y también me encanta muchísimo Mai, que rompe mucho con el cliché de la chica popular de instituto. Boys Run the Riot de Keito Gaku, editado por Planeta Comic y traducido por Blanca Mira. Cuenta la historia de Ryo, un chico trans que todavía no ha salido del armario por miedo. Va a un colegio con uniforme y todavía tiene que llevar el uniforme de chicas. Algo que le tortura a diario y con la única manera que puede expresarse y estar a gusto es llevando su ropa favorita, ropa masculina. Un día, yendo de compras a mirar ropa, se encuentra con el repetidor Macarra que ha empezado a ir a su clase y resulta que tienen el mismo gusto y estilo por la moda. Así que con él empieza una relación de amistad y con él empieza a abrirse. Y me ha gustado mucho. Además, sobre todo, que es tema trans en concreto de un chico trans, que yo creo que todavía no tenemos suficientes ejemplos en la ficción de chicos trans. Trata temas como el misgendering, la disforia, el miedo al salir del armario, el encontrar a gente con quien puedes ser tú mismo. Lo veo muy recomendable para adolescentes y gente que quiere acercarse a la realidad trans. Son cuatro tomos en total y ya los tenéis todos disponibles. Elia de Fermín Solís, editado por Reservoir Books. Elia es una escritora lesbiana que tiene una relación con una mujer casada que no quiere dejar a su marido. Por ello se va a vivir a una casa que le dejó su tía en un pueblo gallego y con su don para cuidar y curar las plantas, pues hace muy buenas migas con las mujeres del pueblo. Bueno, pero pese a ello tendrá muchos problemas con los hombres del pueblo que son bastante machistas, intolerantes y homófobos y que la ven como una amenaza y una mala influencia para sus mujeres. Habla de las consecuencias más terribles del patriarcado, machismo, homofobia y cómo los hombres machistas ven la igualdad y el feminismo como una amenaza. También muestra cómo en el mundo rural a veces es más difícil todavía luchar contra el machismo y la homofobia. Diana y Charly, de Elias Eriksson, traducido por Alba Pagan y editado por Astiberri. Diana es una chica trans y Charly es una chica trans no binaria que tiene 17 años y son muy amigues, ya que se apoyan mutuamente, ya que están en el último año de instituto y se les está haciendo muy largo y muy difícil. El padre de Diana no quiere que empiece el tratamiento hormonal hasta que sea mayor de edad y sigue tratándola en masculino y con su death name. Charly no termina de encontrar su lugar en un mundo tan binario y esto empieza a repercutir y afectará su salud mental. Es una historia dura y cruda de cómo es el día a día de dos personas trans adolescentes. El propio autor al principio del cómic hace aviso del contenido. Este cómic contiene autolesiones, abusos, trastornos de la conducta alimentaria, transovia y racismo. Tenlo en cuenta si sabes que este tipo de temas pueden herirte, que es una cosa que me gustaría que empezasen a tener todos los cómics y libros y demás. Y como me pasó con Ash de Sara Soler o mi adolescencia trans de Fumeti Bruti, me he visto muy reflejada en muchas situaciones, en muchos de los miedos, problemas e inseguridades, de Les Plotas Trans, sobre todo por frases como esta que aparece en el cómic. Es un rollo ser trans, la gente cis no tiene que pensar en tantas cosas. Pero como dice el autor al principio del cómic, espero poder ilustrar los aspectos más bellos de ser una persona LGTBIQ plus en un futuro. No hay condena a la tristeza, pero muchas personas llevamos la carga de un pasado complicado y nuestra infancia está marcada por un camino tortuoso, en el que no hemos recibido apoyo ni de nuestro entorno ni de la sociedad. Gracias a todos los que han estado en mi vida a lo largo del camino que ha llevado a este libro. Bueno, ahora soy más feliz. Misión en las Antípodas, de Diana Konda, editado por Harper Conies. Extra es autobiográfico. La ilustradora autora hace un diálogo entre su yo actual, su yo adulta y su yo niña donde explora los miedos que tenemos en la infancia, cómo se cambian unos miedos por otros, los sueños y aspiraciones que se tienen de peque. Y a mí me ha gustado porque tiene un enfoque muy cómico, pero también tierno al mismo tiempo de cómo es el paso a la edad adulta. Y me he visto reflejada en cosas como la siguiente. Cambiarás los monstruos por la cuota de autónomos. Real. Y a los 19 conocerás a fulano, a los 23 saldrás con mengana, a los 25 te lo pasas muy bien. Vamos, que habla con mucha naturalidad de la sexualidad con su yo niña mostrando que hay muchas posibilidades para que no se pierda nada. A mí sinceramente es algo que yo le diría a mi yo peque sobre todo esto. Y de paso os recomiendo que sigáis a Diana Konda en redes sociales donde publica sus ilustraciones regularmente. Me refiero a regularmente que las publica de manera habitual, no que dibuje reo, que a mí me encanta. Y hasta aquí me repasito por estos mangas, cómics y novelas gráficas de temática LGTBQ+. Si quieres recomendarme alguno que debería leerme, ponlo en comentarios. Y comparte este vídeo con quien crees que pudiera interesarle.